La lucha, un deporte entre cuerdas, escalada extrema, Luisa, una joven científica. Hola, bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. La lucha libre es un deporte que se ha practicado en México durante muchas décadas, desde el siglo pasado. A lo largo del tiempo, profesionales de la lucha libre mexicana llegaron a convertirse en leyendas populares y todavía hoy son recordados. Ejemplos de ellos son El Santo, Blue Demon y El Rayo de Jalisco. En la actualidad, niños y niñas continúan con esta tradición deportiva, a la que le dedican entusiasmo, disciplina y mucho esfuerzo. Vamos a ver esta nota de dos hermanos de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, quienes siguen el ejemplo de su padre, el luchador El Panda. Yo decidí practicar lucha libre porque desde chico vi luchar a mi papá y siempre he querido entrenar este deporte. Lo que a mí me gusta de practicar luchas libre es que puedo hacer muchas cosas, como giros y maromas. Mi relación con mi hermano dentro del ring es más seria porque aquí no puedes estar haciendo payasadas y abajo del ring puedes bailar o ir a otra parte. Pero en el ring, pues tienes que luchar, enfrentarte con quien te pongas. Mamá, ¿podemos salir a jugar fútbol? Sí, pero con cuidado, si me atravesas cuando pasen los carros. Sí. Nosotros jugamos fútbol y jugamos afuera de nuestra casa. Y también jugamos otras cosas, como juegos de masa y gato. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo están? Bien. Bien, mamá. Y no pásenle. ¿Vienen de la escuela, hijo, o qué? Sí. Sí, qué bueno. Cámbense para que vienen a entrenar. Lo más difícil para mí es el calentamiento porque a veces sí me canso rápido. Y pues a veces cuando estoy muy cansado también el detalle. El detalle es una combinación de los ejercicios que hacemos durante el calentamiento. La más que era de mi papá, el personaje Lizal. Y como a nosotros nos gustó mucho su personaje, le dijimos que si también podíamos tener a ese personaje. Pero de Juniors y de Hijo de Andy Panda. Mi sueño es dejar en alto el nombre de mi papá más de lo que lo está dejando porque pues ha recorrido la república y pues hasta le dicen que es el hilo de los niños. Entonces yo lo quiero llevar más alto. Por distintas razones, niños y niñas de todo el mundo no viven con sus padres biológicos, sino con padres del corazón, quienes les dan cariño y la atención que todos requerimos. Este es el caso de Rubén, quien ahora nos cuenta su historia. Tengo tres mamás. Mi mamá que me tuvo, mi mamá que me crió y la mamá que me cuida. La mamá que me tuvo no tenía trabajo y pues entonces mi abuelita Domi, que le digo tía, pues ella ya era un poquito viejita, pero tuvo como cinco hijos y conmigo fueron seis. Y por eso mi abuelita ya no me pudo cuidar a mí y mi mamá me adoptó. A veces me dice que sueña de que, de que como a mí, la mamá que me tuvo me quería llevar. Y yo empiezo a llorar y le digo que no. Los animalitos entienden. Como vio que lo íbamos a regalar, al siguiente día ya estaba bien triste en su sillonchito, estaba bien triste. ¡Carlitos! Me siento bien porque siento que estoy protegido con mi mamá. Y siento que no me hace falta nada. En menos de un segundo, tú puedes enviar al otro lado del planeta un correo, una aplicación, una foto o un video. Pero, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que tus equipos están conectados con los equipos de otras personas? Alrededor de todo el mundo hay millones de computadoras conectadas unas con otras. A través de cables o de señales inalámbricas. Esas conexiones se pueden realizar sobre la tierra, en el aire o el océano. Son como la red de una araña y la llamamos internet. Con tu computadora, tú puedes visitar sitios web para conseguir información, música o juegos. Estos sitios web se localizan en un servidor y constan de muchas páginas, como los periódicos. Cada sitio web tiene su propia y única dirección. Por ejemplo, la dirección de Vientos, noticias que vuelan es vientos.tv. A través del internet te conectas al resto del mundo, pero también el resto del mundo está conectado contigo. Y de este modo, otras personas pueden tener acceso a tu información personal, aun cuando tú no quieras. Para protegerte, debes usar una contraseña segura, instalar un antivirus y ser cuidadoso o cuidadosa con la información que colocas en línea. ¿Qué se necesita para aprender a escalar por una pared? ¿Fuerza? ¿Control mental? ¿O confianza en uno mismo? Nuestros amigos de Hagamos Click de Ecuador nos mandan esta historia sobre niños que, además del gusto por escalar, les gusta competir y entrenar. La escalada deportiva es una disciplina que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte inclinación. Este deporte implica concentración mental, ya que se debe pensar dónde y cómo se va a colocar el cuerpo para seguir subiendo las enormes paredes. Le siento mucho amor porque es parte de mi vida ahora y es el deporte que me encanta hacer, lo que más me ha gustado hacer en la vida. Las normas de seguridad son muy importantes, ya que podemos subir más de 30 metros. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Estoy asegurando. Sí, porque tengo la vida de mi compañero en las manos, entonces tengo que estar muy atenta. Asegurador. Tienes que estar pendientes del uno como del otro, porque hay dos palabras que se dicen, asegurado y escalando. Entonces son reglas muy fundamentales y cosas muy pequeñas que uno tiene que tomar en cuenta antes de escalar. Escalar te ayuda a tomar decisiones, resolver problemas, fijar metas, planificar, concentrarte y tener confianza en uno mismo. Pero además es uno de los deportes que más músculos de tu cuerpo utiliza. Esto te ayuda al buen estado físico. Es mucha constancia en velocidad, en dificultades técnicas y sacar resistencia y fuerza. Cada 11 años, cuando el Sol alcanza su máxima actividad magnética, ocurren tormentas solares. En esos casos, en la superficie del Sol hay explosiones de gas electrificado y se desprenden ondas de radiaciones y viento solar, que al chocar con la Tierra dañan a los satélites y a las comunicaciones provocando apagones y afectan el vuelo de los aviones. Por suerte, grupos de científicos están trabajando en crear transformadores eléctricos y de comunicación más resistentes, que previniendo los efectos que las tormentas solares pudieran provocar en nuestra vida. Este carro de 1961 no solo es una antigüedad, sino que se ha convertido en una pecera y se llama el Aquacar. Actualmente es el único autopecera en Indonesia y lo puedes ver en el Parque Temático de la Bahía de Ankol. El concepto detrás del Aquacar es el de las tres R's, reusar, reducir y reciclar, las cuales básicamente nos invitan a volver a las cosas antiguas y sin usar para convertirlas en algo completamente nuevo. El auto antiguo que se convirtió en pecera es un Mazda 1961 a 1968 y todas las partes dentro de él son definitivamente originales. Se cuenta que los aztecas y los mayas castigaban con la pena de muerte a quien mataron Quetzal, pues la consideraban una ave sagrada. Entonces, ¿cómo le hicieron para conseguir las plumas para elaborar el penacho de Moctezuma? La respuesta es un poco dolorosa. Las plumas les eran arrancadas y después los dejaban volar libres, porque era bien sabido que un Quetzal encerrado se dejaba morir de tristeza. Ahora, esta ave que habita las altas montañas de la Reserva La Biosfera del Triunfo en Chiapas está viendo amenazada su hábitat y todos debemos unir esfuerzos para conservar esta mágica región del planeta. ¿Te gustaría ver tu video en esta sección? Envíanos tu reportaje así como lo hicieron Octavio y Adriana, quienes hoy nos presentan un experimento casero que simula la erupción de un volcán. Hoy vamos a hacer un experimento llamado reacción volcánica. Echemos ácido, con cuidado, con supervisión de un adulto. Adriana, eres un adulto, ¿verdad? Creo. Agregaré colorante rojo. ¡No se bajan! No pasa nada, vamos a seguir con el experimento. Calma, calma, calma. Vamos a agregar jabón burbujas. Vamos a echar bicarbonato con sodio y también agua. Ahora sí viene la explosión, así que todos preparados. Y también ustedes que me están viendo. Y ahí es justo donde se va a chorrar. Vaya, no sabía que la lava era rosa. Desde que era muy pequeña, Luisa Fernanda se interesó por los cambios que veía en la naturaleza, como las transformaciones de sólidos en líquidos o de líquidos a gases. Poco a poco ese interés la fue acercando a la ciencia y a la tecnología. Con ingenio y dedicación, construyó distintos artefactos. Y ahora se ha convertido en una excelente investigadora y divulgadora del conocimiento. Pero no te cuento más y mejor vamos a conocer su historia. Yo lo vi solo como un experimento para la Copa de Ciencias, pero luego me di cuenta que era como muy importante, porque casualmente al mes pasado empezamos a ver lo del sonido. Entonces, mis compañeros decían, pero ¿cómo es una onda? Está bien los dibujitos, pero ¿cómo lo podemos ver? O nuestra voz se ve como una onda. Hubo una mini feria de ciencias en la escuela, ahí es el que yo presenté. Entonces, pues se quedaron anonanados de ver cómo era la onda y cómo se podía ver diferentes tamaños de flamas. Mi experimento se llama el tubo de Rubens. El sonido es una perturbación en un medio y este se propaga por medio de ondas. Las ondas tienen diversas partes, como la cresta, el nodo, el valle, la amplitud y la longitud de onda. Dicen que soy una nerd, pero yo no lo considero así, es como más una afición. Ellas, por ejemplo, se aficionan por el béisbol y le meten mucho interés, entonces es como mi afición la ciencia, entonces le meto muchísimo interés. Todos los caminos tienen como un punto donde se unen, entonces los caballos tienen bastante ciencia de cómo piensan, cómo aprenden, cómo reaccionan. Y me puse a pensar, si la equinoterapia ayuda, ¿en qué otra cosa puede ayudar a los niños, aunque no tengan capacidades diferentes? Entonces investigué y encontré lo que era la formación asistida con caballos. Pero me pregunté que si era lo suficientemente útil. Me puse a pensar que podemos hacer como un análisis, tanto físico como psicológico, para ver al principio cómo empezaba y cómo terminaba después de unas sesiones trabajando con caballos. Totalmente estoy trabajando en mi proyecto de formación asistida con caballos. Es para ver si los caballos en realidad te ayudan y tú los ayudas a ellos. Bueno, yo lo que hago es la doma natural, que es como el trato al caballo de una forma más sensible, no como condicionándolos de que si no lo haces te pego, es como más dejarlo que decida y si no quiere decidir, enseñarle como el buen camino para que pueda decidir. Yo le digo a los niños de México que si tienen una idea, que no la tiren a la basura. O sea, que la sigan y la proyecten y que luchen hasta alcanzar su respuesta o su meta. Hemos llegado al final. Recuerda, si tienes una historia interesante por compartir, no dudes en enviárnosla a info.vientos.tv. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan. 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 ¡Gracias!